Estos son los principales narcotraficantes que han sido liberados o que tienen condenas mucho más cortas que los delitos que cometieron por supuestamente haber colaborado con las autoridades estadounidenses. El caso de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, y su ausencia del localizador de reos en custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, deja la incógnita si el narcotraficante coopera como testigo protegido con las autoridades de ese país. El ingreso al Programa Federal de Protección de Testigos ha sido una herramienta legal que han utilizado varios capos de la droga para reducir o incluso echar abajo sus condenas. Uno de los personajes que se acogió a este programa para obtener la libertad bajo la custodia de los alguaciles de Estados Unidos es Damaso López Núñez, el licenciado. López Núñez fue sentenciado en 2018 a cadena perpetua, sin embargo, su fecha de liberación cambió en febrero de 2021 y a partir de ese momento quedó establecida para el 11 de agosto de 2032. A cambio, testificó en el juicio del siglo en contra de Joaquín El Chapo Guzmán y posteriormente en contra de la esposa del capo, Emma Coronel. Álvaro López Núñez, hermano de Damaso, también obtuvo una sentencia reducida. También está Damaso López Serrano, el minilic, hijo del licenciado, quien ya no figura en la lista de las prisiones federales estadounidenses. La Fiscalía General de la República insiste en su extradición para que responda por el asesinato del periodista sinaloense Javier Valdés, cofundador del semanario Royo 12. Otros criminales que han negociado sus condenas para ser testigos protegidos son los familiares de Ismael Elmayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Su hijo mayor, Vicente Zambada Niebla, y el hermano del Mayo, Jesús el Rey Zambada, también testificaron en el juicio del siglo contra el Chapo Guzmán en 2019. En la lista de testigos protegidos figura el menor de sus vástagos, Serafín Zambada Ortiz. El otro es Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, quien fue liberado pero no se deportó a México. Otro criminal que coopera con las autoridades de ese país es Sergio Enrique Villarreal Barragán, el Grande, exjefe de escoltas de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas. Sus testimonios implican a Genaro García Luna, cuyo juicio se retrasó para el 17 de enero. En la lista también está la exdiputada y pareja del Chapo Guzmán, Lucero Sánchez López, detenida en 2017 en Culiacán y luego extraditada. En 2019 la exlegisladora fue testigo en el juicio contra el Chapo y en 2021 la eliminaron de la lista del buro de prisiones.